Hola, querida gente de Faranduela Show, aquí Roberto Piazza en Madrid. Y bueno, como ustedes me preguntaron, yo les respondo, ya que quería no contar nada, pero bueno, lo hago. Sí, me llamaron de parte de la línea de mi ley para ser diputado de primera línea por Provincia de Buenos Aires, siendo el doctor Burlando, a la cual admiro, aprecio desde hace años, gobernador, y en principio era senador, después me dijeron que tenían que ser diputado, y le dije que sí, pero después investigando me enteré de que había gente de peronistas metidos en el grupo, y lo volví a llamar y le dije que no, de que de ninguna manera yo iba a ser diputado habiendo peronistas en ningún lugar. Y además, le dije, habiendo peronistas, o kineristas menos todavía, le pasa con lo mismo, pero es distinto, yo ni una foto me iba a sacar. Así que, con todo respeto, a Burlando, el cual lo aprecio mucho, pero no, no, cada uno con su ideología. Yo no acepté el puesto de diputado, ni lo voy a aceptar. Yo no acepté el puesto de diputado, ni lo voy a aceptar.